¿Qué son los complementos de manutención? En Nueva York, la manutención sirve el propósito de ayudar al padre con custodia o al cuidador a cubrir las necesidades básicas de un niño. El padre con custodia o cuidador es la persona con la que vive el niño la mayor parte del tiempo. Pero algunas familias tienen gastos adicionales. La Corte de Familia puede agregar manutención adicional a una orden para cubrir estos costos. Estos se conocen como complementos de manutención. Hay tres categorías de complementos de manutención. El primero es médico. La Corte suele ordenar a los padres que incluyan al niño en su plan de seguro médico, pero a veces hay procedimientos que no están cubiertos por el seguro. Estos se conocen como gastos médicos no reembolsados y pueden estar cubiertos como un complemento de manutención. La segunda categoría es el cuidado de niños. Si el padre con custodia o el cuidador paga por el cuidado de los niños para poder ir a la escuela o al trabajo, los complementos de manutención también pueden cubrir esto. La tercera categoría es educación, como la matrícula, que puede estar cubierta dependiendo de una lista de factores que incluyen la formación académica de los padres, la capacidad financiera de los padres, el costo del programa y el historial de los padres de pagar la educación en el pasado. Si la Corte ordena alguno de estos complementos, el costo se dividirá según los ingresos de cada padre. Cada caso es diferente. Si tiene alguna pregunta sobre lo que se discutió en este video, puede llamar a nuestra línea de ayuda al 212-343-1122 o visitar familylegalcare.org. Family Legal Care está aquí para ayudar. Gracias. 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 Gracias.